¡Adiós! Son los ladrones, locos, y asesinos Partir de hoy, la historia no será lo mismo Applicarán a escribir los reprimidos Hagamos el animal, hagamos el animal Y contémosle la cara del rey No sirva pa' nada, no le pasaré ya más bien Contémosle la cara del rey Nada es verdad, todo está permitido Queremos el dinero, comámonos a los niños El mundo nos ha dado la espalda Es el poder que me da de una puñalada Si yo pa' que te doy, esto ya no será lo mismo No empezaron a escribir los refinidos Acabamos el animal, acabamos el animal Cortémosle la cara del rey No sirva pa' nada, no le pasaré ya más bien Cortémosle la cara del rey Cortémosle la cara del rey Acabamos el animal Acabamos el animal Cortémosle la cara del rey No sirva pa' nada, no le pasaré ya más bien Cortémosle la cara del rey No se lookeden aquí, no le pasaré ya más bien dim